Bueno también, como decía el Cielo Señor en la mañana Haz odds, cuando copan con la lucha y aprendes a estar más cerca a los pies de Cristo Cantamos con todo el corazón en esta preciosa noche Señor Gracias por ser siempre con eso Conmigo, con la familia Mi soledad En mi tristeza Escúchalo Cuando nadie me ve Pero Jesús Él estaba ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Pero tú Estaba ahí Cielo Para abrazarme Para consolarme Tú nunca me dejaste Señor Y nunca lo harás Para abrazarme Para consolarme Para consolarme Y nunca lo harás Tú, 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 tú En mi tristeza En mi tristeza Conmigo En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Para consolarme Para consolarme Para consolarme Para consolarme Para consolarme Y nunca lo harás Y nunca lo harás Señor Agárreme de la mano Por favor Gracias Señor Gracias por estar siempre Siempre con nosotros Gracias por no estar Conmigo en estos momentos Difíciles Gracias amado Dios Pueden brindar Su mejor aplauso Al Señor Con todo su corazón Hemos cantado